no no y no 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 que pase que si ella apareciera si por un milagro estuviera viva que saldría corriendo a sus brazos como el señor nunca hubiera existido pero no 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 Todas esas palabras de amor, todo, todo era mentira. ¿Pudiste? Sí. ¿Pudiste? ¿Pudiste? Sí. No, 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 no. ¿Quién eres tú? Es que lo toco. Lo toco.